también, uno que está celebrando la primera comunión de su hijo es Carlos Sedeño, junto a su esposa están celebrando el bueno, es la comunión de su hijo Giancarlo, me alegra por ellos, ahí están todos celebrando esto de la primera comunión, está importante verdad, y dentro de la iglesia católica, Carlitos Sedeño siempre sigue la tradición familiar, está Giancarlo, está grande, está grande Giancarlo, ahí está muy bueno, y yo creo que tiene parecido a Carlos. Claro, y sobre todo en la misma afición musical, yo creo que va a sacar la vocación porque Giancarlo forma parte del coro de la escuela, ya desde ya, poniendo en práctica sus dotes musicales y que ven que tuvieron un lindo momento familiar. Bueno, los músicos tienen ese lado romántico, paternal y bonito, verdad, sensible.